Alcanzo a ver uno que iba por allá atrás, eh Ay, baboso, me asusté Ven, Mish Takito, saludo El chat te quiere ver ¿Crees que gane esta partida Fortnite 2G? No Pero ven, que te veas, wey, pues no te ve Ay, estoy en pijama ¿Qué tiene? A ver, tu pijama No puedo, wey, voy a perder Yo siempre gano, Mish Takito Quiero que te quedes, quiero... Ven, 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 ven Hazte pa' acá, que te veas en la cámara ¿Por qué estás descalzo con tus patatas? Hazte pa' acá, hazte pa' acá Hazte, hazte, hazte Ve, te voy a impresionar, eh Ve de la manera en la que te voy a impresionar, Mish Takito ¡Kevin! Habrá cinco membresías, mi Kevin ¿Ves a ese hombre? Pues en unos momentos lo vas a dejar de ver, Mish Ay, lo amo Vete, por favor Buena, bro Muy buena Mish, ¿por qué le moviste al control? ¿Pero no tienes que ganar? Es que pinche otaku sin amigos, motherfucker, ve Buena, bro, buena No valen, verga Bye ¿Qué me trajiste de comer? Bájamela ¿Por favor? ¿Echaste limón? ¡Unta madre! La abóndiga sin limón, mejor nadota Y un tenedor, Mish ¿Cómo vas a comer abóndigas con tenedor? Yo he agarrado una cuchara Viejas de marihuana ¿Tú qué me ves, pinche perro, meco? No te creas, gracias, Mish, gracias ¿Cuánto a que alguien es en el lobby y me ve el culo? ¿Para que veas lo enfermo? Que esto lo juro es de Fortnite Ven, ven, ven ¿Cuánto a que alguien del lobby me va a ver el culo? Espérate, espérate, espérate Es que nomás llegaste y no pasa nada, Mish Sí, te he morido Mira, mira, mira Darte pa' acá, darte pa' acá Ahí voy Quiero que veas como domino metrópoli mercantil Ve, Mish, traquito, ve De repente vas a sentir mojado, no te preocupes, es normal ¿Cómo? ¿Ves todos estos enemigos? Pues ahorita no los vas a ver Porque los voy a matar Espérate, Mish, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Yo sé que tienes hambre Yo tengo hambre de matar Ve, 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 Mish Ve, ve, ve Quédate, quédate, quédate ¿Me trajiste mi cuchara? ¡No me trajiste cuchara! ¡No, no, 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 no! Ven tú por ello No, no, tráemela, Mish Tráeme la cuchara, por favor Ven, ven, Mish Quiero que veas esto No, no te creas, no, ven Preguntan Que por cuántos dólares Nos damos un besote Re escar dorada, Michelle Eso es imposible ¿Estaba rico? Sí, te cojo muy rico, no mames ¿Por cuántos dolarotes Nos damos un besote así bien prendido? 50 en mi canal No, no, en el mío, en el mío 100 dólares, 100 dólares Y nos besamos No Mil No, no te creas, no, no, mames ¿Cuántos? Dame un abrazo, eso sí se puede Uff Uff Y una nalgada, no mames, Marcos Que enfermo Este ¿Cuánto? ¿En mi canal? En el mío, mujer No sé No, no, mi simio Mujer tenía que ser Que no sabe Que no sabe Estoy enferma, güey ¿Andas malita? Sí A ver Pues que la garganta Pues me dijiste ahorita más tiempo Que andas mal en la garganta ¡Má! ¡Má, que la verga! O sea, agarraste la cara Y no me dijiste nada Y lo pongo a la boca, güey Pide un cazaba Pichamelo Te van a dar dólares, ¿no? Dile que 100 dólares Y te picho un cazaba 100 dólares Ahí está, dijo que 100 dólares Lisandro Pero se puede albóndigas ¿Qué? Se puede albóndigas Ay, no, y yo se puede a pene Pues también se puede albóndigas, güey También comí albóndigas ¿Qué haces? Pretty woman Walking down the street Pretty woman